Luis Botoyes ¿Cómo empieza? ¡Vemos el estreno! ¡Drupo Skyder! ¡Dijay Peta! ¡Estamos en vivo! ¡Des de San Luis Botoyes! ¡Víctor Ralazo! ¡Ateneos Cari! ¡Toma en la posa! ¡Dip! 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 ¡Como dice! ¡Dulochis Latino! ¡Dabi! ¡Podi! ¡Dripo! ¡Puera! ¡Dler! ¡Dale! ¡Hasta el de Manuel! ¡Aribón! ¡Dodo la bandita de las guillitas! ¡Estamos en vivo! ¡Dip! 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 ¡ Hájale camaréis La familia rompe Caparéis La maldita de San Luis Votoyés ¿Cómo empieza? Taca el cuarito Y ya, 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 ya Grupo Skrider Póngale sabor Esos chiquilapitos Por fondo Hájale airway Toma la cuesta Pise Hájale cuero Y la mano de popcorn Vamos de los daños Pega tus complacencias Estamos en vivo Pon la bruna que quieras Poco suelto Te paso, te paso Ahí para toda la bandita Te lo agradezco Dos mil veinte Ándale bocadil Toma la nueva york Esta es nueva york Bocadil Toma suena, tomo suena Esos chiquilapitos Esos chiquilapitos Somos chiquilapos Somos chiquilapos Draco, Javi, Bandón, ándale Marigua, ándale Kricoso, Kricoso de las doce, como le gusta. Ojos que son parecados, que solo me encantó, los llevo ahí a ti. Que no te lo agradan, no hay niña, donde voy a olvidar, no sigo tanto por ti. Ojos que son parecados, que solo me encantó, los llevo ahí a ti. Ojos que son parecados, que solo me encantó, los llevo ahí a ti.